Vamos, antes de entrar ya al resumen final, a un nuevo turno de preguntas y respuestas. Si estáis por aquí, querido equipo, y vamos a, ya me diréis, si vamos desvelando, si vamos desvelando ya cuál es mi perfil. Hay tres preguntas, la tercera, tu perfil. Primero, porque hay una pregunta así bonita de María Pineda que dice, ¿dónde eres tú dentro de tres años? Pues haciendo lo que estoy haciendo, con quien lo estoy haciendo y simplemente habiendo consolidado un nivel de conocimiento y de experiencia mayor para servir mucho más a todas las personas con las que entran en interacción. Mi propósito de vida es comprender y no estorbar. Y si puedo, y si me lo piden, sumar. Comprender, no estorbar, y si me lo piden, sumar. Muy bien. Y nosotros estar ahí para verlo. Sí, nosotros al lado. La siguiente pregunta, a ver, es, Guillermo Basenetti nos dice, ¿qué pasa cuando hay mucha distancia entre el perfil que creemos ser y el de nuestro entorno? Pues que lo pasas mal, Guillermo. Que lo pasas mal. Porque te sientes como un pez de agua dulce en un entorno de agua salada. Entonces, la persona que reconoce eso lo pasa mal. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que puede pasar es que entonces empiece a hacer cambios en su vida para elegir un nuevo entorno y que al formar parte, por ejemplo, de este proyecto y sobre todo de la comunidad, conozca cientos de personas, cientos de personas, es decir, que no tenga que ir por el Tinder, sino que pueda entrar aquí y conocer a gente extraordinaria que pueden ser sus amigos, sus socios o eventualmente algo más. Cambiarás. 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 Te sientes acompañado. O sea, empiezas a entender, a compartir libros, películas, música, pensamientos, formas que quieres hacer de vida. Y también cuando la gente entiende qué significan todas estas cosas. Que cuando alguien entiende, como Guillermo, que ya está entendiendo este tema y hablas con los demás, y los demás te toman como a, ah, eso son tonterías, como dicen mucha gente, por desgracia. También es una parte de comprensión que te hiere. Y yo creo que en el programa, en el seminario, como tienen todos los demás que están por aquí, creo que ese grado de comprensión es importante también. Absolutamente. Dice Germán, me ha llamado la atención, que en el enamoramiento se acepta y listo, sí, en el enamoramiento sí, en la primera fase del amor que es ciego, pero luego con el tiempo hace falta que el amor sea lúcido. No todo se garantiza por el impulso inicial, Germán, a mi modo de ver. Y ahora sí la gran pregunta. Ya está, ya está el cual. Bueno, mirad, yo diría que mi perfil dominante, en primer lugar, es el empático, en segundo lugar, el perseverante, y en tercer lugar, el soñador meditativo. Aunque es cierto que me he trabajado mucho también el perfil creativo, el perfil líder promotor y el perfil metódico. Es decir, durante los últimos años he procurado que esos perfiles, si estuvieran en una escala del 0 a 100, superen en todos los casos el listón de un notable, de un 80. Pero sí que es cierto que me ha movido mucho, aunque yo puedo transmitir, porque hablo mucho de los valores y tal, si me puede ver muy perseverante que lo soy, los que me conocéis más en la intimidad y en el cuerpo a cuerpo sabéis que soy una persona muy emocional, hipersensible, y que el corazón es lo que me mueve. Pero también soy muy perseverante y también soy muy reflexivo. Tengo un perfil meditativo, me encanta la soledad, me encanta pasear, me encanta leer libros, tengo un perfil muy reflexivo, pero yo me definiría sobre todo como empático. Así que muchísimas gracias y la verdad es que habéis afinado muchísimo, muchísimo, porque me habéis puesto el último, el meditativo, y es verdad, de los tres. Y entre el empático y el perseverante hay trampa, porque estoy en un rol, ahora estoy en un rol muy perseverante, muy perseverante. Así que muchísimas gracias. Equipo, ¿tenemos algo más? No, de pregunta no. Si quieres comentar algo de perfil de Ale. A mí me encanta. De perfil de Ale, aunque él lo pone siempre el último, pero la parte metódica es brutal, la capacidad de trabajo que tiene y el rigor que lleva la hora de hacer todo. De la escuela es el que más trabaja. No, no es cierto. Trabajamos todos mucho, Ana. Pero trabajas mucho, mucho. ¿Sabes por qué, Ana? Porque me apasiona. Me encanta ver que tanto los contenidos que damos en las diferentes redes sociales, como estos webinarios gratuitos, como los contenidos de valor, porque ya implican muchas horas, formación, acompañamiento, diálogo, conversación, mentoría. Es mi vocación, es mi pasión. Entonces, cuando... Yo no trabajo. Yo amo lo que hago. Entonces, para mí es un privilegio ver que hay personas de todo el mundo tan cariñosas, tan generosas, que hacen preguntas tan buenas. Eres una fuente de inspiración permanente en capacidad de trabajo y en cómo hacer. Procuro comprender, no molestar y aportar. Y si me equivoco, rectificar, pedir perdón y sobre todo dar mucho valor a nuestra gente. Hemos creado un proyecto extraordinario. Javier, Javi, gracias a vosotros. Yo solo no hubiera hecho esto. Y además, al ver que ya hay personas que han hecho la primera edición de liderazgo, que ya trabajan con nosotros. Que ya forman parte del proyecto de la escuela. Que han sido contratados. Aportan y están aportando ideas. Y hay personas que se les ha crecido mucho el trabajo a partir de hacer el liderazgo integral, porque incluso entre los miembros de la comunidad les piden mentoría o asesoría o coaching. Entonces, bueno, es una maravilla. Os doy las gracias a todas y a todos los que estáis aquí por seguir, por seguir. Nos queda un poquito más. Vamos a intentar aportar, seguir aportando valor. Así que, familia, Ana, Javi, ¿os parece? ¿Seguimos? Sí, nos vemos en un rato. Me encanta, verdad. No se vayan todavía, que aún hay más, como decían los dibujos animados de mi infancia, que tanto me gustan.